Hola gente, hola gente, ¿dónde estamos acá? ¿Qué pasó? ¿Están cocinándose o qué? No, voy a hacer un video para el canal. Ah, ok, está bien, eso sí se puede. Bueno, hoy vamos a comer círculos más caras. A ver si me quedo en el sabor. ¿Dónde estamos? No, 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 no.